presentamos las brocas de cobalto red helix de milwaukee las nuevas brocas de cobalto red helix permanecen afiladas por más tiempo y tienen hasta 10 veces más vida útil que las brocas de óxido negro la broca tiene un ángulo de punta de 135 grados que impide el desplazamiento sobre el material al iniciar la perforación las brocas de cobalto red helix de milwaukee cuentan con un rompe virutas que rompe el material alrededor del labio cortante para reducir la acumulación de calor los residuos de material son expulsados rápidamente mediante un innovador diseño de hélice variable el ángulo de la hélice ha sido optimizado para perforar el material al comenzar a taladrar a medida que las brocas penetran más profundo en el material el ángulo de la hélice se vuelve más cortante para expulsar rápidamente el material las brocas de cobalto red helix permanecen afiladas por más tiempo de milwaukee